Música Lectura del libro del Génesis Capítulo 1 Versículos 26 al 31 Entonces dijo Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen Él tendrá poder sobre los peces Las aves, los animales domésticos y los salvajes Y sobre los que se arrastran por el suelo Cuando Dios creó al hombre Lo creó a su imagen Varón y mujer los creó Les dio su bendición Tengan muchos, muchos hijos Llenen el mundo y gobiernenlo Dominen a los peces y a las aves Y a todos los animales que se arrastran Después les dijo Miren A ustedes les doy todas las plantas de la tierra Que producen semilla Y todos los árboles que dan fruto Todo esto les servirá de alimento Pero a los animales salvajes Y a los que se arrastran por el suelo Y a las aves Les doy la hierba como alimento Y así fue Y Dios vio que todo lo que había hecho Estaba muy bien De este modo Se completó el sexto día Y a los que se arrastran por el suelo Y a los que se arrastran por el suelo Y a las aves Gracias por ver el video.